Lo primero que tengo que agradecer es que estamos en la ciudad de las cruces. La ciudad de las cruces es una ciudad costera, pero en este lugar ha llegado el invierno. Y junto con el invierno llegan cosas interesantes. Hay algo ritualístico en la zona, algo llamado las vacaciones, vacaciones de invierno. Y como en esta zona es una zona de muchos discos, muchos boliches, mucha fiesta, nuestra juventud, que escapa despavorida de sus colegios, viene a pasar esas vacaciones de invierno a este lugar. Las calles se llenan de turismo y es una mezcla rara, porque nos recibe estos altos edificios llenos de negocios y la hormona adolescente, que empieza a inundar las calles. Hay gente que sigue haciendo su vida, hay gente que se levanta a la mañana, va a trabajar, termina su día, vuelve a su casa, besa a su hija en la frente y se acuesta a dormir. Y es justo en ese momento en el que nos vamos a encontrar con nuestros protagonistas. Porque ellos no son mortales, ellos no son como los demás. No sé en dónde estoy, pero estoy en algún lugar de esta ciudad. Y voy a pasar uno por uno a recorrer a nuestros jugadores. ¡Gracias! 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 Estudiantes, distintos tipos de magias y cosas por el estilo, que no voy a hablar ahora de ello. Pero bueno, se va a preparar para su día, su día cotidiano. Si es que no hay cinco alumnos de gasto. Y mientras vemos, me imagino a esa gente empezando a tomar sus colectivos, a tomar sus trenes, o viniendo en su auto a tomar la clase que el ruso nos está a punto de dar, nuestra cámara va a viajar y nos vamos a encontrar con el último, pero no menos importante, miembro del grupo. Bienvenido, André, una vez más. Hola, muchas gracias. Contame, André, contame de miembro. Creo que, si bien, no conozco el Soho, pero me imagino más o menos el tipo de barrio, yo creo que hay otro tipo de barrio también en Las Cruces. Que es un barrio hecho principalmente de condominios, arriba. Estos típicos que están como subiendo el cerro y tienen esta vista directamente hacia el mar. En uno de esos, uno grande, se ve un salón amplio, oscuro. En este momento las luces están apagadas. Se ven algún tipo de, muchas como estatuillas, algún tipo de joyería adornando las mesas de centro. Es un lugar que denota que las personas que tienen ahí tienen por lo menos muy buen vivir. Entre esos, se escuchan unos pasos viniendo desde una de las habitaciones. Una habitación completamente sellada y hermética. Va saliendo Demian en ese espacio. Con cara de molestia. Sabe que despertó, que cuando despertó esta noche, la bestia, su bestia interior, le pide alimentarse. Y no le gusta. No le gusta porque cualquier paso en falso, para él, para una sombra, en este momento puede significar la muerte. Pero sabe que va a tener que alimentarse pronto y eso lo molesta. Va sosteniendo una figura de cristal. Tratando de adivinar su reflejo en ella. Y al no poder encontrarlo, la lanza y estalla en el piso. Y luego de eso, toma uno de los espacios, uno de los pocos que queda. Sigue buscando el reflejo y cuando se da cuenta que se cortó uno de los dedos, deja de insistir con ello, la suelta y se dirige a prepararse, a vestirse. Para la noche que empieza. Me imagino que ese es el ritual de todas las noches. Me imagino que buscar su reflejo es una de las motivaciones de cada despertar del Caballero Demio.